Somos especialistas, preparando las bases para una mejor versión de nuestras honduras. Diseñados para evolucionar, para liderar, acostumbrados al trabajo duro y al paso de generaciones. Acostumbrados a levantar expectativas donde no existían, a dar pasos firmes, sin importar dónde nos paramos. Somos futuro, somos linaje de potencia, de perseverancia y decisión. Somos constructores, forjando kilómetros de desarrollo en las entrañas de nuestro territorio para convertirlo en el eje logístico de Centroamérica. Somos Jundiel, somos Camosa. Somos Jundiel.